venga va que ya estas grabando muy bien va va ahora entra bien espera que lo voy a empitonar empitoname venga que yo salgo ya lo jodimos no 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 a matar a matar entra a matar para matar para matar ya si si dale una estocada dale una estocada ya vamos a arreglarlo hay que darle una estocada ya estos chinos son la puta hay que... hay que... hay que... estos son de pichila no que ahora esta sin cuernos ya no tiene gracia sacame una foto con cuernos y uno no este esta para matar ya este toro esta ya apagado esto tiene una luz roja pero a ver si entende ah si que no esta roto no si si que esta roto se ha despegado esta despegado esta despegado esta despegado esta despegado